YouTube será más estricto con los videos que ofendan a la comunidad LGBTQ. Cerca de 1.700 personas hacen un compromiso con Dios en Camboya. Lanzan una plataforma de streaming cristiana para los niños como alternativa a Disney+. Conozca de esto y más en esta edición de MC Digital. ¡Suscríbete al canal! YouTube también anunció que actuará contra los canales que acosen repetidamente a personas en videos. En muchos casos esto demonizará al canal, dijo YouTube al cancelar cualquier ingreso por publicidad que sus creadores generen a través de sus videos. Estas políticas podrían considerar como discurso de odio cualquier material de corte conservador. Cambiando de tema, poco menos de 1.700 personas hicieron un nuevo compromiso con Jesucristo durante un evento organizado por la Asociación Evangelística Billy Graham en Camboya. El hijo de Billy Graham, Franklin Graham, se dirigió a miles de personas que asistieron al festival en la capital de la nación. Franklin habló en la sesión final del domingo por la noche con más de 13.000 personas que vinieron a escuchar. Esa noche más de 800 personas marcharon para recibir a Cristo por primera vez. Camboya ha hecho progresos asombrosos con respecto a su actitud hacia la libertad religiosa. Este es un país inmerso en la persecución religiosa. La ex estrella de Nickelodeon, Kel Mitchell, ha obtenido la licencia para ejercer como pastor. Mitchell, quien interpretó el papel de Kel en el exitoso programa de comedia de los 90, Kinnani Kel, compartió las buenas noticias en las redes sociales. El actor y ahora pastor escribió, Cuando Kel no está actuando, escribiendo o dirigiendo, habla a los jóvenes de todo el país, alentándolos a confiar en el Señor y seguir sus sueños. La compañía de medios digitales para niños, llamada Mino, con sede en Nashville, ahora ofrece a los padres que buscan entretenimiento clásico basado en la fe, una alternativa a Disney+. La plataforma digital basada en suscripción presenta la mayor colección de contenido cristiano clásico que incluye superlibro VeggieTales, Penguins in Oligories. El servicio sin publicidad también incluye una colección de libros infantiles y un blog para padres con recursos y voces especializadas para padres cristianos. Mino seleccionó contenido con el objetivo de llegar a 100 millones de estadounidenses que asisten a la iglesia. Gracias por conectarse con nosotros en nuestro canal de YouTube. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!